¿Qué tal amigos de YouTube? Les salve a su amigo Mario Genesis y estamos en un nuevo video de este canal que es Mario Genesis Y pues bueno, este videojuego se llama Happy Cheek, es un juego totalmente gratis, un juego que ya no está en Play Store desgraciadamente Pero es un juego muy entretenido ya que Happy Cheek para aquellos que no sepan, que lo dudo, aquellos que no sepan que es Happy Cheek Bueno, es un emulador de muchos emuladores, bueno como puedes ver si tu descargas el emulador de no se de Playstation 1 Necesitas descargar aparte las rooms y aparte las bios, en este juego, en esta aplicación de Happy Cheek te permite descargar los juegos Y en automática te permite descargar la bios o los bios y lo que viene siendo el emulador de Playstation y muchas plataformas de videojuegos En esta opción, ¿sale? Así que pues bueno, vámonos rápidamente a lo que viene siendo un modo de saber manejar el Happy Cheek El link de descarga de Happy Cheek va a estar en la descripción, va a ser para todos los Android disponibles Así que cualquier duda, coméntalo aquí abajo, ¿sale? Así que pues bueno Primero, estamos en el menú principal de Happy Cheek, estamos en Home Aquí nos dan unas 5 opciones, que es Home, Categoría, Play, Online y Forum, ¿sale? Vámonos rápidamente a lo que viene siendo Home Nos van a dar la selección de juegos más descargados en Happy Cheek, ¿sale? Todos estos son los más descargados, como puedes ver Y aparte si nos vamos a Categoría, nos van a mostrar una gran variedad de emuladores O bueno, si nosotros seleccionamos el emulador de PSP Nos van a dar algunos juegos de PSP Como puedes ver aquí en la... Rápidamente, como puedes ver aquí en las estrellitas Aquí en el juego de Monster Hunter dice el nombre y abajo hay unas estrellas Al lado de esas estrellas te dice para qué emuladores En este caso es para PSP Pero en algunas ocasiones no te lo marca como PSP Así que pues vámonos rápidamente para que veas de qué te estoy tratando de decir Vámonos a un juego que nos traiga más opciones Como es el Metal Slug, no El Metal Slug, ¿no? Eso es muy aparte Vámonos a un juego que desde chiquitos siempre hemos querido jugar Bueno, más que nada es una serie que es Digimon No soy niño rata ni nada Simplemente es como un ejemplo para que ustedes se entiendan en el juego Aquí nos dan una gran variedad de juegos Específicamente con Digimon, ¿sale? Y como yo les había dicho Al lado de las estrellas ahí te dicen para qué emuladores El primero es para PSP El segundo es para Nintendo DS El tercero es para Game Boy Advance O bueno, Game Boy Color y así sucesivamente Y te vas a encontrar con alguna variedad Si son pesados los de Playstation 1, PSP y todo eso si son pesados Pero bueno Y si le damos en... Bueno, ya le dimos en categorías Si le damos en Play Nos vamos a ir a los juegos que ya tenemos guardados en el Happy Chick Junto con el emulador, ¿sale? En online nos van a presentar todos los juegos en cuales podemos entrar a jugar con multiplayer O en multiplayer Si yo quiero jugar King of Fighters 2002 Y romperle su madre al... No sé A un... Perdóname, no sé si son de Brasil o no Les tengo mucho respeto pero es un ejemplo Voy a jugar con otro un brasileño Pues vamos y ya, ¿no? Jugamos en tren ¿Por qué? Porque esa es la capacidad del Happy Chick Y en forum Podemos chatear y conocer a nuevas personas Simplemente que tengas una opción que es este... Bueno, que tengas una cuenta con Happy Chick Que aquí nos da el usuario Cuántas coins hasta el momento No sé para qué son las coins, ¿sale? Pero vámonos con el juego Aquí arriba nos dan algunas opciones más Que vienen siendo juegos Android Obviamente estos no funcionan con emuladores Y las descargas son gratis Como el GTA San Andrés es gratis Y en la Play Store está de paga Así El nuevo son los juegos nuevos agregados Para Happy Chick En Hot Bueno, no falta que diga Para qué son Y en Bootlane Déjenme deshago de este Que puede error en tren En Bloodhead Yo creo que son como tipos de anuncios No sé muy bien Como les digo Apenas estoy entrando Y esta aplicación Es totalmente compatible Con Gamepad Aquí si tú tienes un control De Xbox, Bluetooth Para tu Android Es totalmente compatible Totalmente compatible Aquí arriba tenemos cuatro opciones Que es un control Lo que viene siendo buscar Los que estamos descargando Y tres puntitos Los tres puntitos Es para abrir esto Y si nos vamos nosotros Al jueguito Nos va a pedir aquí Que nosotros Seleccionemos O configuremos Nuestro control de Gamepad Con el juego Simplemente le damos Go Y todo esto Como yo no tengo Control de Gamepad Desgraciadamente Le das Este Si es Control de USB O control de Bluetooth Aquí te van las opciones Es totalmente compatible Si tú tienes un cableote Y tú juegas un juego Con tu Control de Playstation 1 Pirata Lo va a agarrar Totalmente lo agarras Sin ninguna excusa Así que vámonos rápidamente A jugar Ah Una cosa más Para descargar los juegos Simplemente Vámonos a una imagen Que viene siendo otra vez La de Digimon O la de Mario Bros Mario Bros no Y aquí nos va a dar Una gran variedad de juegos Que tienen que ver Con Mario Bros Para descargarlos Solamente le das Aquí Y te va a dar el peso Algunas screenshots Y algunos comentarios O le das aquí Pero como yo no quiero descargar Le das Cuando te termine de descargar Te va a avisar Por una notificación Presionas la notificación Y Te va a abrir el juego Y obviamente Te va a decir que descargues El emulador Directamente desde aquí Sin irte a la Play Store O a Links En Internet Aquí te lo descarga rápido Muy rápido Si tienes un internet De la fregada Pues te lo descarga rápido Vamos a jugar un juego Que es el SNK Contra Capcom Aquí le damos en Single Player Y déjenme Le subo tantito No sé si se escuche bien Mi voz Puede ser que no tengo Micrófono Ni nada con grabor Estoy grabando Nada más con la bocina O con el micrófono Del celular Así que pues bueno Vamos a esperar A que cargue el juego Déjenme le subo Para que no haya errores Y obviamente No tarda en nada En cargar No tarda Ni más de dos minutos Es muy rápido Es muy fluido Ya que Un emulador normal Este gasta De 40 a 50 MB de RAM Y este gasta Hasta de 5 o 7 MB de RAM Sale Bueno Como ves Ya trae la Views Integrada Sin necesidad De instalarla más Y aquí nos trae Unas opciones Dependiendo del emulador Que descargues Directamente desde aquí Aquí tenemos el Arcade Que aquí nos da la opción De coins Aquí podemos poner Que play queremos En la esquina De arriba Izquierda Derecha Digo Vamos a hacer el play 1 Vamos a descargar Digo a iniciar Y damos botón AA Y nos va Lo que viene siendo el juego Como les digo Esta fluido Muy fluido A mi me pareció Realmente fluido Vámonos con uno Que me gusta usar Y vamos a ver Que nos da la ruleta Nos da el Arnold Schwarzenegger Así que rápidamente Vámonos a jugar Un pequeño juego Normal Si se traba Ya es por culpa Del celular Y no del emulador Ya se están aumentando A la madre Y todo Vamos a pelear Perdonen si se ve Lagueado Pero bueno Pues bueno Yo aquí dejo el video Para que no sea tan trabado Y obviamente Este juego es plus Es como el Kingdom Fighters 2002 plus O Magic plus Todos los juegos Que aparecen aquí De Kingdom Fighters En algunas opciones Son Magic plus O plus Así que pues bueno Yo soy Mario Genesis No se olvide Suscribirse Comentar Y darle like Al video Yo subo videos Muy muy seguido Así que pues bueno Si quieres que te mande Un saludo Yo estoy preparando El especial de 2000 suscriptores Si es que llegamos Antes del mes de agosto Si llegamos antes Del mes de agosto Estoy tratando De ponerme en contacto Con mi Con mi Ahora si que Con mi network Para ver que hacer Y hacer unos pequeños regalos Así que pues bueno No se olvide Suscribirse a este canal Que es un canal Muy muy sociable Si me quieres hablar de algo Dímelo en los comentarios Y si no Visita mis redes sociales Que mi facebook Si no está en la descripción Va a estar en mi canal Principal Que es esto Obviamente Selecciones el nombre Y listo Te va a aparecer Que vienes en opción De facebook Le das ahí Y me mandas un mensaje Lo que tu quieras Si tienes alguna duda Que vistes en un video Y en otro canal Dímelo aquí Para que yo te ayude A descargar ese juego Así que pues bueno Ya sabes que yo uso La captadora más chafita Nos vemos Hasta la próxima Y bye